y los cuartos de final del torneo de promoción y reservas 2022 continuó este sábado en este caso alianza lima no pudo aprovechar su condición de local y sólo puede igualar a uno contra la universidad césar vallejo en el campo del club cultural lima los íntimos evidenciaron un mejor juego y se pusieron en ventaja desde los 12 pasos a través del tiro de mí el cornejo a los 12 minutos de juego sin embargo antes de que finalice el primer tiempo el equipo blanque azul se quedó con 10 jugadores por expulsión de juan pablo goycochea una pena para el prometedor delantero nacional porque también se perderá el partido de vuelta para la segunda mitad el vallejo con un hombre de más fue más agresivo en ataque y encontró su recompensa ya que en abuel rodríguez puso el empate en el recinto de chorrillos a los 49 minutos la gente vallejo también terminó con 10 jugadores pero se llevaron un importante empate con miras a jugar el choque de vuelta la próxima semana en la ciudad de trujillo como se recuerda ayer ya ganó el ayacucho fútbol club a universitario deportes por 2-0 mientras que el sport huancayo ganó de visita al carlos stein por la mínima diferencia mañana se cierran la ida de los cuartos de final cuando el utc cajamarca reciba al melgar de equipo no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau